¡Suscríbete! 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 Les recordamos que esta noche tendrá lugar el cóctel de Gala con el Capitán. El salón de mesa queda abierto todo el día. Repitimos, todos los cruceristas que deseen visitar a Milhau pueden desmarcar ahora por la cubierta 4A. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es perdido? ¿Es perdido? ¡Caguosaba ese! ¡Te veo muy fuerte! ¡Caguay por la pineta! ¡Caguay por la pineta! ¿Es mucho donde están? ¡Es feliz! ¿Cuántos wiki tienen? ¿Por qué desde el Japón? ¿Qué le cambia con el cantario? ¿Ahora? ¿Ahora va a hacer el castrito? ¿Ahora? ¿Es tarde? ¿Sí? ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Otra vez! ¡Ay no me caigues! ¡No me arreguen! ¡No me arreguen! ¡No me arreguen! ¡No me arreguen! ¡Mira el palomo! ¡Mira el palo! ¡¿Hace marítimo?! ¡Obréale! ¡Tírales! ¡No hay mal! ¡Se pasa por normal! ¡Este morir! ¡Oye! ¡Tumas no tiene que en la venta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Ja! ¡Pero el compreo es de Rocío! ¡Y no vas a Rocío! ¡Quita que quiero bebé! ¡Dame! ¡No! Una foto, ¿eh? Mmm, gracias. Y a Carmen también, si estamos viendo. ¿Qué? Yo, ¿quién? No, ¿qué te pasa? Jajaja 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 A ver, miradme. A ver, miradme. Gracias. Gracias.